La historia de la sucesión en el trono de Egipto, a lo largo de más de tres mil años, ha estado siempre impregnada en la historia de Egipto. No había nada de continuos pulsos para obtener el poder. Parece que los egipcios tuvieron un especial interés y empeño en no dejar testimonio escrito de sus debilidades políticas, sobre todo cuando no eran especialmente ejemplares y podían constituir un mal ejemplo para el futuro. Se trataba de proteger la mismísima naturaleza divina del poder real. Buena prueba de ello es la excesiva frecuencia con la que se destruyeron las pruebas de toda clase cuando los acontecimientos políticos se desviaban de la ortodoxia tradicional. Hoy existe un gran vacío en el conocimiento y documentación de lo que ocurrió en una de las épocas más turbulentas y de mayor esplendor de la civilización egipcia, la del Imperio Nuevo Egipcio, que transcurre durante los años 1543 y 180 a.C. Durante esta época reinó en Egipto la dinastía decimoctava, sin duda la más importante de todas las que forman parte de aquel periodo. Los reyes que la integraron habían recogido en herencia un país salido victorioso de una gran guerra de liberación nacional frente a los invasores Ixos, gracias a la tutela y protección del gran dios Amón de Tebas. Amehotep IV fue el décimo faraón de la dinastía XVIII y autor de una nueva religión que proclamaba por primera vez en Egipto la existencia de un único dios Atón. Su reflejo ha llegado hasta nosotros como el del padre amante y de su gran esposa real Nefertiti y de sus siete hijas. Sin embargo, las sombras también planean sobre su memoria. ¿Fue un ser elevado y espiritual o un malvado y perverso personaje? ¿Quiso establecer por primera vez conocida un sistema más igualitario entre los hombres o simplemente se trató de una lucha por el poder frente al todopoderoso clero del dios Amón? El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto está desarrollando actualmente trabajos de excavación en la tumba de un personaje que fue el vizir del sur de Egipto durante los reinados de Amenhotep III y Akenatón, la tumba tebana número 28 en Asasif. Este proyecto está siendo dirigido por el doctor Francisco Martín Valentín y él es precisamente nuestro invitado en el programa de hoy. Don Francisco Martín Valentín es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid y de la misión arqueológica en Deirbahari, Egipto, proyectos en Ednud, tumba tebana número 353. Entre sus libros figuran Amehotep III, el esplendor de Egipto, una tesis de reconstrucción histórica, Debod, 30 años de historia de Madrid, Iniciación a la lengua egipcia clásica, escrita en sistema jeroglífico, los magos del Antiguo Egipto, o Senenmut, el hombre que pudo ser un rey de Egipto. Y en colaboración con Teresa Bedman, Habtepsut, de reina faraón de Egipto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Teresa. ¿Qué nos puedes explicar del contexto histórico en el que surgió la nueva doctrina religiosa del dios Atón? El contexto histórico, concretamente, que es la segunda mitad de la dinastía decimoctava, hacia 1360 a.C., es uno muy especial, en el cual hay una tensión larvada, muy profunda, pero ya muy aflorada, en cierto modo también, entre el clero del supremo dios Amón, el todopoderoso dios Amón de Tebas, frente a la casa real de Egipto. Ya ha habido unas intentonas previas en los reinados anteriores de Amejote III, el padre de Amejote IV, y de Tutmosis IV, el abuelo de este último, por imponer la supremacía del clero tebano sobre el rey. Y este proceso desencadena una crisis política y religiosa de ingentes magnitudes, que utiliza, según creo yo, como apoyatura o vehículo, una idea religiosa, como era lógico en Egipto, porque en Egipto la religión primaba, como bien sabemos. Entonces, el ambiente, digamos que fue un ambiente terrible, en el sentido de que se produjo una tremenda ruptura entre lo tradicional, lo ortodoxo, lo que era común a la cultura, a la cosmovisión egipcia, para tratar de imponer un nuevo sistema, un nuevo método, que propondría reconocer en el rey, en este caso, Amejote III primero, pero luego Amejote IV, una divinidad, una divinidad que se podría enfrentar, en igualdad de condiciones, al propio dios Hamún, y por tanto, mermarle, recortarle todas sus atribuciones políticas, económicas y religiosas. Akenatón proclamó a un solo dios, el dios Atón. ¿Podrías explicar algo más detalladamente en qué consistió esta innovadora idea? Pues, realmente fue una idea revolucionaria, en el sentido de nueva, de auténtica, de genuina, pero hay que remontarse al reinado del padre de Amejote IV, que luego cambiaría su nombre por Akenatón, el reinado de Amejote III, momento en el que este rey decide asumir, en un contexto religioso determinado, su festival jubilar, Hebsed I, asumir una condición divina propia, de tal manera que él se convierte en el Atón resplandeciente, así se empieza a llamar en las inscripciones. Quiere esto decir, según las últimas investigaciones, que es muy probable que el proceso atoniano residiese básicamente en el reconocimiento del rey Amejote III como el propio dios Atón sobre la tierra. Es claro que en un mecanismo político normal y lógico, la presencia de este rey, fabuloso porque fue uno de los reyes más importantes de la historia de Egipto, Amejote III, proclamado a sí mismo como dios, como divinidad independiente, podría hacer frente a las exigencias crecientes del clero de Amón en materia de poder religioso, político y económico. Y esto es lo que da lugar a esta creación de una nueva doctrina que, por otro lado, tiene algo genuino, que es la generalidad, la simplicidad. Antes, los egipcios consideraban multiplicidad de dioses. Después, los egipcios van a ver a un solo dios, que además se puede ver en el cielo porque es el disco solar. Cualquiera puede tener una relación directa con esta divinidad. No necesita de la intermediación sacerdotal. Y esto hace mucho más genuino, mucho más fácil, más revolucionario, más a disposición del pueblo, una nueva religión que, de un plumazo, suprime a los cleros que habían estado presentes en la creencia religiosa tradicional en el Antiguo Egipto. En cuanto al culto y al ritual propios de la doctrina atoniana, ¿qué sabemos de su práctica en los templos? ¿Cómo se realizaba este culto? El culto se realizaba de una manera absolutamente distinta a lo que era tradicional en Egipto. En Egipto, los cultos divinos se hacían en la penumbra de los templos, en una escena de oscuridad iluminada levemente que incrementaba el misterio. Por el contrario, el culto en los templos al dios Atón, al dios solar, se configuraban de una manera al aire libre. Los templos propios ya tenían una arquitectura completamente diferente, al igual que los templos del dios Ra en Heliópolis, en una tradición antiquísima. Un gran patio solar, la luz del sol descendiendo del cielo, bañando con sus rayos, desde luego, todo lo que era ofrecido al dios Atón en los altares, y el público colaborando directamente en este culto, dirigido por una serie de sacerdotes que representaban, a su vez, al propio rey Agenatón. Los relieves nos muestran a Agenatón, a Nefertiti, oficiando personalmente en estos cultos, desde el punto de vista ritual, rodeados de los cortesanos, es decir, del pueblo en general, atento a esta ceremonia. Lo que parece indicar que el culto era un culto abierto, más parecido al estilo de las ceremonias religiosas de nuestras mezquitas, iglesias o sinagogas, del que hacía participe a todo el pueblo. Por primera vez, se produce en Egipto esta seria diferencia que reside en que el pueblo puede participar del culto de una manera directa, cuando antes era algo reservado a los sacerdotes, exclusivamente al faraón y a los sacerdotes en nombre del faraón. Por tanto, este culto consistía, desde luego, en ofrenda de flores, vegetales, libaciones, pero todo ello dedicado, desde luego, a exaltar el culto solar y a reconocer cómo el sol, cómo el disco solar, impartía de una manera justa la luz, el calor y la vida a todos por igual, vegetales, animales y seres humanos. Se trataba de un modelo de templo solar a cielo abierto, seguramente inspirado en los antiquísimos santuarios de Heliópolis, que luego se reproduciría en la nueva ciudad de Akhenaten, un lugar situado a unos 450 kilómetros al norte de Tebas, que no pertenecía a ningún dios o diosa. La salida de Tebas fue, más bien, el abandono de Tebas. Era obvio que los planes del rey no saldrían adelante en medio del hostil ambiente de la capital del sur. En resumen, la experiencia tebana de Amenhotep IV, fue la expresión del fracaso del proyecto de implantación de su nuevo sistema religioso en dicho lugar. La nueva ciudad se componía, básicamente, de un gran núcleo central, con el Templo Mayor de Aten, el Templo Menor y el barrio de los funcionarios alrededor del Palacio Real. Uno de los principios de la doctrina atoniana parece haber sido el culto a la verdad, como gran principio de orden universal. ¿Qué significado real y práctico tenía este postulado? Era un postulado elemental, básico, porque Amenhotep IV, después Agenaton, a partir del año V de su reinado, cambia el nombre, proclamaba que él era servidor de la verdad. En la teología egipcia, solar, existe un principio femenino divinizado que es Maat, la verdad, que era la hija de Ra. En el fondo es la manera de expresar el orden que organiza el cosmos universal de la creación, para lo cual todo tenía que estar ajustado a lo que era equilibrado, verdadero, cierto, justo. Y él toma este término como bandera, vamos a decirlo así, la proclama y la llega a hacer cumplir a rajatabla, hasta tal punto que esto da como fruto, por ejemplo, esas extrañas representaciones iconográficas estatuarias del rey con una dolicocefalia extraña, con un vientre colgante, con unos muslos exagerados, etc., que ha hecho discutir a los investigadores si era la imagen real del rey o no, si eso obedecía a alguna cuestión simbólica o era la imagen del rey. Y parece que nos hemos de inclinar a que era la verdad, porque, ya digo, se declara servidor de la verdad. Y quizás esta imposición de una doctrina antes objeto, digamos, de control por parte de los iniciados sacerdotales, para ponerla a disposición del pueblo, en general, es un buen principio, la verdad no puede, en el fondo, ofender a nadie, fue uno de los vehículos que hizo más popular, que hizo más accesible esta nueva doctrina, que implicaba la supresión, la eliminación, la exclusión de otros dioses, para proclamar la existencia de un dios único, el Atón, en el cielo, que venía a ser, probablemente, a mejor de tercero, también en una hipostasia, y que igualaba a toda la humanidad y a todos los seres que recibían, como dije antes, el sol, el calor y la luz de este nuevo dios. Por tanto, verdad e igualdad vienen a equivaler a una especie de postulado muy familiar, muy cercano al de la Revolución Francesa. Pero habría que esperar hasta el siglo XVIII nuestro, de nuestra era. Los egipcios coetáneos de Agenatón tenían unas creencias religiosas ancestrales anteriores. ¿Es posible conocer su grado de aceptación o rechazo respecto de las nuevas ideas religiosas de este faraón, de este rey? Sí, es muy posible. De hecho, nuestra nueva excavación en la zona de las Asif, cerca del Bajari, se corresponde, como has dicho antes en la presentación, con un periodo y un personaje, el vizir Amenhotep, probablemente vizir del sur, una personalidad muy destruida, una personalidad muy atacada, y como él, conocemos otra serie de personajes, digamos, de la corte de Amenhotep III, que estuvieron cerca de Amón en contra de las nuevas ideas, cuyas memorias, tumbas, monumentos, relieves han sido destruidos. Esto implica que hubo gente que rechazó de frente frontalmente este tipo de nuevas ideas, mientras tenemos la constancia de que hay otros, como sucede en todos los movimientos revolucionarios, que son afines a las nuevas ideas, por las razones que sean, y que prosperan y progresan al amparo de la nueva ideología. Y esto es lo que sucedió. Yo creo que la sociedad egipcia se dividió frontalmente en dos bloques completamente antagónicos. Unos aceptaron de buen grado la nueva doctrina, porque, entre otras cosas, abría puertas a la igualdad, a una serie de elementos, digamos, renovadores, muy interesantes para el pueblo egipcio, mientras que otros eran partidarios de conservar las tradiciones en un orden perfectamente establecido y que garantizaba, según creían ellos, el orden del mundo creado por los dioses. Por tanto, en principio hubo este enfrentamiento. Si bien queda constancia, a la vista del fracaso profundo que yo creo que sufrió, experimentó esta nueva doctrina, después de 17 años de reinado de Agenatón, que el triunfo final perteneció a las creencias tradicionales frente a la novedad de lo impuesto por el rey Agenatón. Digo de lo impuesto porque, de hecho, también tenemos las evidencias de que se produjo un cierto sentido despótico, un cierto sentido tiránico al pueblo que no creía en estas nuevas ideas y que tuvieron que sufrir las consecuencias por ello. Sabemos que la idea general de las creencias de los egipcios acerca de la vida después de la muerte se basaba en la resurrección osiriana del difunto. ¿La doctrina atoniana mantuvo estas mismas creencias y las prácticas derivadas de ellas? ¿Se puede considerar que las ideas religiosas de Agenatón pudieran haber estado en el origen de las creencias monoteístas de la religión hebrea? En primer término, tendríamos que estar seguros de que la religión atoniana implicaba en sí mismo, desde un punto de vista estructural, un monoteísmo. Podría haber sido un enoteísmo. Podría haber sido otro tipo de doctrina, quizás que no coincida con esta definición de monoteísmo. De hecho, desde luego, es cierto que si leemos el texto del himno al dios Atón, se deduce directísimamente que no hay más que un dios que Atón, porque lo dice literalmente la inscripción. Esto implica que no hay otros. Y, en sentido negativo, que efectivamente si no hay más que otros es que hay uno solo. También tenemos la constancia, a través de algún documento, de que se cerraron los templos, de que se les quitaron a los que permanecían abiertos de otros dioses los ingresos que recibían a través de las fincas, etc. Y, como consecuencia de ello, se les quitó todos los medios económicos para poder seguir sobreviviendo. Esto quiere decir que, si juntamos el origen del pueblo hebreo o protohebreo, con las conexiones irremediables y, además, comprobadas que hubo de las poblaciones cananitas que entraban en contacto con Egipto desde la época del Imperio Antiguo en adelante, y no podemos negar que hubo una interinfluencia grande entre ambas culturas, podríamos establecer, a priori, aunque no tengamos documentos precisos, porque la Biblia, en este sentido, es muy imprecisa, conexiones que podrían dar a entender que una cultura anterior, sedentaria, frente a una cultura nómada, posterior o coetánea, podría haber influenciado, pues esto es una especulación, el monoteísmo es una especulación de alto nivel, podría haber influido, desde luego, a los hebreos en su concepción. Pero, de todas maneras, hay pruebas posteriores, ya en época del judaísmo, que no del periodo hebreo o protohebreo, de la influencia directa. Por ejemplo, en los Salmos, tenemos unos paralelos clarísimos con el himno al dios Atón, y hay otra serie de textos bíblicos que nos remontan o nos conectan perfectamente con textos del periodo de Amarna. ¿Tras la desaparición de Akenatón, quedaron rastros y consecuencias de la reforma religiosa que él había intentado plasmar? Aparentemente, diríamos que se erradicó absolutamente cuanto él había tratado de imponer, pero en el entretejito social egipcio, incluso el religioso, se percibe perfectamente bien como ya la historia de Egipto, la cultura egipcia ha dado un paso adelante irrevocable. Pues, no solamente en el arte, porque tenemos expresiones, las formas propias de la representación de la figura humana se amarnizan, por así decirlo, toman algunos rasgos de los típicos de Amarna, pero en la propia evolución teológica, religiosa, de los cultos predominantes, por ejemplo, el de Amon-Ra, esta precisión de Amon-Ra, este dios se solariza mucho más para asumir cortes importantes, algunos de los cuales recuerdan vivamente el periodo de la Amarna. Pero no es esto solo, el proceso que hará desembocar a Egipto desde el siglo XIV, mitad del siglo XIV antes de Cristo, hasta el tercero, el segundo, incluso el primero y segundo después de Cristo, que lleva a un proceso de sincretización religiosa, es decir, unificación de todos los cultos casi en uno, o de todas las teologías en una sola, hasta la propia creación del cristianismo, indican que tuvo o pudo tener una influencia muy, muy trascendente en la historia religiosa, política de Egipto posterior a este momento. Hasta aquí el programa que hoy hemos dedicado a la figura de Ajgen Atón. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia en este programa y te deseo muchos éxitos con tus proyectos en el país del Nilo. Muchas gracias a vosotros siempre. De los fragmentos del gran himno, al dios Atón leemos, oh Atón viviente, que ordena la vida cuando apareces en el horizonte oriental, después de haber llenado el país entero con tu perfección. Tú eres bello, grande, brillante, elevado por encima de la tierra en toda su extensión. Tus rayos envuelven los países hasta el límite de todo lo que tú has creado. La tierra viene a la existencia de tu mano, igual que has hecho con los hombres. Ajgen Atón desaparece de la historia en medio de muy oscuros acontecimientos, como años antes lo hiciese la de su esposa Nefertiti. Fueron en total 17 años de reinado de un hombre al que se le han atribuido los hechos más elevados, junto a los más mezquinos. Fue perseguido por los reyes de la siguiente dinastía y sus nombres e inscripciones fueron borrados de los monumentos donde se encontraban. Fue considerado un faraón hereje que quiso imponer el monoteísmo, predicando un reino de igualdad para todos los hombres, de amor a la verdad y de paz. El místico Agenaton escogió aparte de una nueva capital, Amarna, la nueva forma física y universal de su Dios. Música 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 Música